Bueno, buenos días. ¿Cómo pasaron? ¿Cómo pasaron el fin de semana? ¿Están bien? 9 de enero. Me encanta. Bien, nacen así de ayer. Bien, bien. Perfecto. Me encanta, me encanta. Estamos con una luna en Leo que está ya a los 17 grados del signo de Leo. Esta luna que nos invita a nosotros a ir como, ¿no? Por lo que queremos, por lo que deseamos. Enero tiene mucho de eso, ¿no? De querer, estamos como todos pensando en qué va a pasar este año, qué vamos a proyectar. Diciembre y enero tienen esa magia. Y bueno, pero este día en especial tiene mucho de qué deseo hacer y qué quiero hacer. Entonces empecemos con Aries, que estás en un día creativo y maravilloso. Brillá, te pido por favor hoy que brilles. Y tu carta es, vas a brillar como loco. Comida este 9 de oros para vos, que está fantástico, que te invita a compartir con los demás tus conocimientos. Y también las posibilidades que tenés de aquello que ya has logrado, ¿no? De compartir como el conocimiento, pero también tus logros, tus celebraciones, tu felicidad. Materializa muchas cosas este 9 de oros. De hecho ya la tenés como vivido. Es una cosa así como, bueno, esto ya está vivido, esto ya lo tengo, está bien y no habría ningún problema. Vamos con Tauro entonces, en la casa, en la familia, con el hogar, con las personas que querés. Mantenerte en tu espacio, ¿no? Mantenerte en tu espacio y también en lo posible hacer lo que necesitas. O sea, es como, bueno, voy a hacer lo que necesito y voy a dar como, voy a dar rienda suelta a mi vida en lo que necesito en mi espacio. Tu carta es la justicia, ¿qué habla de eso, no? De poner las cosas en su lugar, tal vez de acomodar algunos papelitos, de pagar algunas cuentas. Todavía estamos a tiempo de comenzar un año como debemos. O sea, siempre digo, de repente podemos tener o no el dinero para pagar las cuentas. El tener las cuentas saldadas es una tranquilidad mental impresionante. Gastamos un montón de energía pensando en la plata que debemos y en aquello. Entonces, de repente también, si todavía no lo pudiste hacer, lo podés hacer ahora. Tipo, bueno, voy a venir, o lo financio, pero tratar de sacarte ese pensamiento recurrente de tu mente. Vamos con Géminis, momento de comunicar, de vender, de negociar. Y tu carta es el carro, arcano mayor el carro. La independencia, el ir hacia adelante, ¿no? El salir por lo que necesitas, en ir en busca de lo que necesitas, directo, firme, seguro. Es una muy buena carta, en una buena alumnación que te permite ir por lo que vos querés o por lo que vos necesitas. Vamos con Cáncer. Cáncer, estás en un momento súper ideal para conectar con el dinero, con lo patrimonial, con lo económico, con las resoluciones económicas especialmente. Y tu carta es el 8 de bastos. Y el 8 de bastos habla de dirigirte, ¿no? Como ir hacia donde necesitas ir. Es algo como muy acertado, ¿no? Lo que necesitas hoy. El dinero hoy llega de una manera increíble, pero también es como muy acertada la cuestión. Vamos con Leo, momento de conectar con el principio, con el comienzo. La luna aún te visita, dándote la posibilidad de eso, ¿no? De dar el primer paso, de acomodar el cuerpo para ir por lo que vos necesitas o por lo que vos deseas. Vamos por tu carta, que es la carta de la luna. La luna es un arcano mayor que habla de que algunas cosas pueden no estar claras el día de hoy. Pero también habla de la inspiración y habla de la valentía que vas a tener para atravesar situaciones que de repente tenías mucho miedo de atravesar. No debes tener miedo, debes estar como muy focalizado. Creo que esto es una... La carta y la iluminación hoy te permiten focalizarte aquello que vos deseas. Estamos en el primer mes. El primer mes se llena de energía para habilitarte a ir por lo que necesitas. O sea que creo que este es un muy buen momento para ir por lo que necesitas, ¿no? Ir como, bueno, decidido. Creo que la decisión es fundamental para el día de hoy. Vamos entonces con Virgo, momento donde puede ser que no te sientas tan bien, que tengas que hacer alguna corrección en tu vida. Puede haber algún vínculo que te esté molestando. Hoy no es día de tomar decisiones, pero sí de hacerte cargo y ver qué pasa. Cómo me siento en esta situación, cómo me siento en esta otra. Qué pasa con una cosa, qué pasa con la otra. Tu carta es el 6 de espadas y el 6 de espadas dice que tenés como que toda la fuerza para ir en busca de lo que deseas y necesitas. Es el pensar, el dirigirte hacia donde vos querés. Creo que este es un muy buen momento para eso mismo, ¿no? Para focalizarte y dirigirte hacia donde necesitas o querés. Sin demasiadas preocupaciones, sin demasiadas situaciones que te compliquen. Es, bueno, asertivo. Voy hacia ahí y eso lo logro. ¿Querés tener todos los días en tu celular lo que dice el cielo para vos? ¿Dónde están los astros? ¿Cómo lo podés usar? Envía tu signo al 5004. Y yo te mando el mensaje del día, pero además el color que tenés que usar. Vamos entonces ahora con Libra, independencia para vos, momentos de cambio, momentos donde decidís hacer los cambios rotundos, trascendentales. Es como decir, yo quiero cambiar esto, quiero cambiar esto otro, ¿no? Es como un momento realmente de cambio. Y tu carta es el 7 de varas. Y el 7 de varas es una carta de competencias, ¿no? O sea, es una carta de competencias directas. Es un momento donde la competencia es directa y te sentís atacado. Entonces lo ideal es, bueno, saber que no podés contar con nadie. En este camino estás solo, vas a empezar a hacer como esos escaloncitos que te llevan por donde vos necesitás. O sea, que creo que es eso lo que sucede, ¿no? O sea, como hay una... Hay como un camino para hacer que en definitiva es importante y es bueno. Vamos entonces con Scorpio, momento de logros, de llegar al objetivo, de disfrutar lo que te pasa. O sea, quédate con eso, quédate con la satisfacción de lo logrado. Observate desde ahí. Tu carta es el diablo, vienen algunas resoluciones económicas. Puede haber alguna inyección de dinero extra, 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 que no tiene nada que ver, que no la esperabas, que no sé qué, es un regalo. Juegos de azar también puede ser, pero es como eso, ¿no? Puede haber cualquier decisión tomada por otra persona que te favorece indirectamente. No es algo tuyo, es como del reentorno y te favorece. Y vos, chupo, chupo, más que contento. Vamos entonces ahora con Sagitario, momento de conectar con la vida profesional. Muy buen momento para hacer un viaje. Tal vez este sea el momento de hacer un viaje. Y tu carta es el 4 de varas. El ir mirando cuál sería tu casa, el ir mirando cuál es tu lugar, cuál es tu espacio. El ponerte a observar eso, ¿no? El ponerte a observar, este es mi espacio, este es mi lugar. Quiero empezar acá a hacer algunas cosas para poder seguir avanzando. Creo que también puede ser eso el espacio laboral. De repente estás queriendo cambiar de trabajo, el espacio laboral, tenerlo en cuenta, recordarlo, no pasarlo por alto. Vamos entonces con Capricornio, transformación importantísima. Esto es como que reciclás, transformás, modificás. Y tu carta es el 4 de copas. Hay algo que no te tiene muy contento. Puedes estar decepcionado por alguien o por algo. Estás esperando como una respuesta y como que no llega. Yo creo que puede llegar a la última hora del día de hoy. Máximo las primeras horas del día de mañana. Puede haber una respuesta para vos que sea importante. Vamos con Acuario, momento de conectar con el otro, la pareja, los socios, las personas con las que estás. Es como un momento donde necesito estar con los que me rodean, ¿no? Y tu carta es el 10 de copas, una gran alegría que te involucra a vos y a tu entorno. Puede ser tu pareja, puede ser tus hijos, puede ser la familia, los padres, los amigos más cercanos. Hay como una felicidad y una celebración que involucra a todo tu entorno. Vamos entonces ahora por Pisces. Esta es una luna un tanto exigente. Seguramente no sepas cómo manejarte. El agobio físico te está aburriendo verdaderamente. Pero bueno, es cuestión de ordenarse. Tu carta es el caballero de copas. Y el caballero de copas genera en vos una situación de orden, sobre todo en lo emocional. Si yo no estoy ordenado emocionalmente, seguramente también mi físico se resienta. Si no me siento respetado, si no me siento querido, si siento que el entorno no me tiene en cuenta, empiezo a dolerme todo, ¿no? Hay un origen emocional de la enfermedad. Entonces, bueno, seguramente si las emociones no están equilibradas, tu físico esté resentido y vos empiezas a decir, me duele esto, me duele esto otro, estoy mal de acá, estoy mal de allá. Porque en definitiva es eso lo que pasa. Uno se empieza a sentir mal, no sabe por qué y en realidad tiene que ver con todo lo que sucede en el día. Mira, esta luna en el día de hoy va a estar haciendo una cuadratura con Urano en Tauro. Eso genera en nuestras emociones para los doce signos una sensación de que yo tengo razón. Tenés razón o tenemos razón, pero el otro también la tiene. El aprendizaje de este año va por ahí, ¿no? El entender que el otro puede ser totalmente diferente a mí, presentarse totalmente diferente y no tengo por qué convencerlo de venirse para mi lado, venirse para, como dije muchas veces el año pasado, venirse abajo de mi bandera. Cada uno va a tener que agarrar una banderita chiquitita o un palito y ponerle muchas banderitas, ¿no? Es eso, pensar en que tengo que respetar sí o sí las decisiones del otro, me gusten o no me gusten, me parezcan correctas o no me parezcan correctas. Nos vemos en la tarde, que pasen muy bien.